Hemos estado viendo fundamentalmente en redes sociales las promociones que han estado sacando los hoteles. Hay muchos hoteles que están realizando descuentos del 10, del 15, inclusive hasta el 20% por la festividad de Chutil. Entonces nosotros también de alguna manera nos estamos adhiriendo a la festividad. Queremos que esta festividad se consolide. Les hemos pedido a las autoridades que trabajemos en ese tema. No se olviden que el turismo se gestiona fundamentalmente con un año de anticipación, mínimamente con seis meses. Entonces a nosotros nos gustaría como sector principalmente ya tener la, por lo menos la definición de la fecha de la siguiente gestión. Cuando va a ser Chutil 2025 y en función a ello ya las agencias de viaje, los hoteles, podremos programar paquetes, gestionar algún otro tipo de convenio con algunos otros sectores. Para tener certeza y poder vender fundamentalmente al turismo internacional que es lo que más nos importa a nosotros. ¿Cuántas camas tiene de capacidad? La cámara hotelera tiene 4 mil camas en los 62 establecimientos que tenemos registrados y eso abarca en personas entre unas 8 mil y 9 mil personas.